7.43, Camila Carvajal, ¿quién es Carlos Torres? Pues Ricardo, es otro nombre que empieza a conocer el país en todo este escándalo. Aparece su contacto en los chats que revela anoche Noticias Caracol en la conversación de la asesora del ministro Bonilla, de María Alejandra Benavides, con Sneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo. Él es el exalcalde, uno de los tres contactos que ella envía para decirle a Sneider Pinilla que hay que acelerar el contrato. Resulta que en el Carmen de Bolívar, en el corregimiento del Salado, había una obra que necesitaba un contrato y era ese contrato por el que el ministerio pedía, el Ministerio de Hacienda, que se acelerara el proceso. Y termina ella enviándole a Sneider Pinilla el contacto para pedirle que buscara a ese alcalde y a otros dos contactos más en los otros dos municipios, en Saravena y en Cotorra, para poder acelerar el proceso y que no se cayeran los créditos internacionales de la nación. Fíjese, Camila, gracias, que en el cuadrito de tres contratos, de tres alcaldías, de tres municipios, que le entregan a Olmedo López y que, según dijo Olmedo López y Nes del Pinilla, les habría entregado directamente desde la presidencia de la República, Jaime Ramírez Cobo, el enlace entre presidencia y el Congreso, que en ese momento trabajaba en la oficina de Carlos Ramón González y hoy trabaja en la oficina de Laura Sarabia. En el segundo punto aparece El Salado, que es un corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar con cuatro radicados, cuatro números de radicación. Dice ese proyecto lo siguiente, El valor de ese contrato era, en ese momento, según el cuadrito que le enviaron de presidencia a Olmedo López, diciéndole que tenía que autorizarlo, de 12.356.552.000 pesos. Entre otras cosas, es el único de los tres contratos que tiene números que no están redondos, porque en el caso del contrato de Cotorra-Córdoba son 50 millones cerrados, y en el caso de Saravera-Arauca son 30 millones cerrados. El alcalde de Carmen de Bolívar, al cual pertenece El Salado, en ese momento, era el doctor Carlos Torres, exalcalde Torres. Buenos días. Buenos días, placer saludarlo, hombre. ¿Me escuchen bien? Lo escucho perfectamente. ¿Cómo es la historia de ese contrato, alcalde, exalcalde? Hombre, ese contrato no se llevó a cabo. En El Salado, hace dos años y medio, más o menos, el gobierno del presidente Duque hizo una intervención colectiva, la gobernación, el gobierno nacional y la alcaldía, en El Salado, después de una visita del presidente, que el pueblo le pidió pavimentos. Empezaron a pavimentar el pueblo, pero la calle principal del pueblo es un arroyo. No se podía pavimentar. En ese momento, tomamos la decisión de hacer un proyecto de correntía, es decir, canalizar el arroyo para poder pavimentar la calle. Ese proyecto se presentó hace aproximadamente dos años. Luego, pues, la alta consejera para los territorios, en ese momento, que era la que trabajaba en las regiones, estaba en El Salado en el tema de pavimentación, que se estaba haciendo otro con el Ejército Nacional. ¿Quién era la alta consejera para las regiones, doctor Torres? Ana María Palauz. Estuvo trabajando con nosotros. Ah, pero eso es el gobierno de Iván Duque. Sí, te estoy hablando de hace dos años, y que ese proyecto que está ahí no viene desde ahora, ese proyecto está radicado hace dos años. Sí, sí. Y te estoy diciendo todo esto para que sepas por qué se hizo el proyecto, ¿no? Esto, hicimos el proyecto hace dos años, lo radicamos, y con el anterior gobierno intentamos sacarlo, lo corregimos, lo hicimos, porque ese proyecto complementaba la pavimentación del pueblo. Pues, porque tú sabes también que El Salado tiene una connotación especial de que El Salado tiene unas reparaciones, En El Salado hubo la peor masacre paramilitar que hubo en Colombia y todas esas cosas que hay en El Salado. Y en El Salado, pues, no sabía yo nada. El presidente Duque visitó, se comprometió y empezó la pavimentación con los soldados de Colombia, con el Ejército. Y luego estuvo en vías, estuvo gobernación, estuvo alcaldía. Y luego, pues, como no se podía pavimentar la calle principal, te repito, hicimos el proyecto de correntía para poder canalizar el arroyo y pavimentarlo. Estamos hablando de hace dos años. ¿Y qué pasó después? No, no, no lo pudimos bajar porque lo corregimos varias veces. Se acabó el gobierno y el proyecto quedó allí. Y no solo tenía un proyecto, yo tenía dos proyectos reales. Que era ese proyecto y el proyecto del barrio El Prado, un barrio que se cayó en el Carmen por remoción. El barrio estaba en una pendiente. El terreno nuestro es arcilla expansiva. Se han caído aproximadamente 500 casas. Nosotros hicimos ese proyecto, lo empezamos hace unos dos años y medio. Lo trabajábamos junto con el Ministerio de Vivienda. Aquí intervino en su momento para ayudar al Defensoría del Pueblo. La unidad, todos nos reunimos varias veces en Bogotá, en el anterior gobierno. Hace dos años y medio. Entonces, el Carmen de Bolívar tenía dos proyectos radicados en la unidad de gestión de arreglo. Yo supongo, desde hace más de dos años, dos años, por ejemplo. Sí. Alcalde, ¿en qué momento revive el proyecto? ¿Quién lo revive? A ver, el día 18 de diciembre. Ya yo les mandé el chat. 18 de diciembre del año pasado. Sí, sí, claro. O sea, durante todo este tiempo ese proyecto estuvo olvidado, ¿sí? En el gobierno pasado lo estuvimos moviendo. No, claro, no, pero obvio. Hablamos del 7 de agosto del 22 hasta el 18 de diciembre del 23 no se volvió a hablar del proyecto. No, 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 no. Olvidado. Ni nosotros. Y de la nada el 18 de diciembre revive el proyecto. A ver, alguien me escribe, yo le mandé los chats a la persona que me contactó. El día 18 de diciembre me escribe el señor Esneide Pinilla, que no conozco, me dice. Buenos días, alcalde. Te escribe Esneide Pinilla, subdirector de manejo UNG Heredec. Tenemos el tema del municipio de Salado. Yo me doy cuenta, ese me escribe a las 11 y 56 de la mañana. Yo me doy cuenta que me escribe a la 1 y 06 y le llamo. Le duermo la llamada. No me contesta. Y le digo, hola, pasé a saludar. Lo llamé, pero no me contesta. Llámeme, por favor. Él me llama y me dice, en el chat, aquí está el otro chat. Él me llama a las 1 y 13 minutos del día 18 de diciembre y me dice que está interesado en que ese proyecto se ejecute y que necesita las correcciones del proyecto. De la nada. Es decir, la llamada es sin que usted la espere, sin que usted haya promovido el proyecto. No, no, no. El señor yo no lo conozco. Pero escúchame para decir que lo siento. Sí. El tipo me llama, dice, entonces, yo le digo por teléfono que le voy a dar el contacto de mi secretario de Planación para que corrigan el proyecto. Él me escribe. Me escribe 24, a la 1 y 3, a la 1 y 24, me dice, contacto. Yo no se lo había mandado, no se me había olvidado. No, pero, perdóneme, me devuelvo un poquito. Sí. ¿El NEI del Pinilla le especifica a usted qué correcciones necesita para ese proyecto? No, no, no. Es que esas correcciones son muy técnicas. Técnico, sí, sí. El proyecto hay que corregirlo. Mira, ellos mandan, usualmente los revisan y mandan una serie de preguntas y de correcciones que hay que hacer. Eso lo hacen los técnicos, no lo hago yo. Y yo sé cuáles son. Pero para decirte, el tipo me llama a la 1 y 13 y a la 1 y 24 me recuerda que yo no le he mandado el contacto al secretario de Planación. Es decir, había mucha urgencia. Pues, supongo, porque yo con ellos, hasta ahí llegó la conversación. Le mando. Pues no es verdad. Si usted a la 1 y 13 le dice, ya le mando el contacto. 1 y 13 de la tarde del 18 de diciembre. Sí. Y apenas 10 minutos después ya le está insistiendo el funcionario que en este caso... Él me insiste. Quiere decir que estaban muy interesados en el proyecto. Particularmente interesados en el proyecto. Bueno, eso pues lo sabrá él. Bueno, yo le mando el contacto del Humberto Torres, mi secretario de Planación, y le digo, llámenlo que ya tiene el contacto suyo. El Humberto estaba en el hub o un corregimiento de acá. El muchacho entra en contacto con él, le pide corregir el proyecto. El proyecto entra luego con el secretario de infraestructura, se sienta con unos técnicos de la unidad. Y empieza a correr proyectos. Hasta ahí llego yo. El tipo, me dice el secretario, que lo llama Nacho cuando me veo en televisión, porque yo no sabía. Yo llamo al muchacho y le digo, oye, ¿qué pasó cuando? Me dice, no, alcalde, él no me llamó más. Me llama el día 10 de enero. Llama él al secretario de Planación. Le pregunta, ¿cómo están las cosas? El muchacho le dice, mira, ya nosotros salimos, mi gabinete quedó entregando la alcaldía hasta el 15 de yo, pues, le dije que se quedaran para que hicieran un buen empalme, ¿no? Él llama el día 10 de enero y él le dice, no, ya nosotros no estamos. Tú sabes que ya el alcalde salió y dice, aquí tengo, porque él está con el secretario de Planación, la persona que ya están, que no, que estamos trabajando, que necesitamos el presupuesto del contrato. Mire eso, actualizar el presupuesto. El muchacho le da el contacto al secretario y dice que hasta ahí sabe él. Luego el señor Schneider Pirilla, me dice anoche el secretario, lo llama el 31 de enero de este año, y el muchacho le dice, mira, es que yo no estoy por allá, nosotros entregamos y yo estoy por acá por mi casa, no sé, y bueno, listo, hasta ahí llegó el tema Schneider Pirilla con nosotros. ¿Qué pasó de ahí para adelante? No sé, no tengo ni idea, porque yo salí, tradicional, yo salí a unos temas médicos o una radioterapia, unos temas que tenía pendiente, ¿no? Pero decirte de ahí cosas, no tengo ni idea, ese era un proyecto que yo considero que lo tomaron porque estaba muy avanzado, tenía dos años de estar ahí. Y piensa también la connotación que tiene el salado a nivel nacional, tú sabes lo que pasó en el salado, y todo el tema que tiene pendiente el gobierno de reparación allá, ¿no? Doctor Torres, ¿qué congresistas tienen presencia en Carmen de Bolívar? Mira, Carmeros, aquí pues un congresista carmero le dio a Arturo García, liberal, y yo diría que los congresistas de Bolívar, pues, él que es de acá, y no sé, todos los congresistas de Bolívar, pero, pero que, te voy a responder la pregunta porque sé para dónde vas, que a mí me haya llamado algún congresista, o no, jamás. Y Schneider Pinilla le dijo algo sobre a quién debían adjudicar el contrato, o cómo lo iban a hacer. Mire, Schneider Pinilla, ahí les mandé el chat. Sí, y lo estamos viendo en nuestro canal de YouTube, ahí estamos compartiendo con nuestros oyentes y nuestros seguidores. A decirme lo que dice ahí, que está interesado en el proyecto de Salado, me escribe, se me identifica, no lo conozco, ni lo conocí. Pero, ¿sabes una cosa? Anoche viendo el noticiero, que sale mi nombre y todas esas cosas, dice la unidad que ellos generaron unos CDPs, ¿no? Se generaron unos CDPs. A mí lo que me extraña es cómo se generó un CDPs sin que el alcalde no lo llamaron, no me enteraron, no, no, o sea, es decir, a nosotros simplemente nos llamaron, actualicen el proyecto. Porque es que yo quiero también decirte una cosa, cuando el proyecto no lo radican en una unidad o en un ministerio, ya el proyecto no es de la alcaldía, es del ministerio de la unidad, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es eso. Corríanlo, corregimos, hágalo, hacemos. Pero de ahí a que hayamos hablado, no, yo no lo conozco y la verdad es que nosotros los alcaldes estuvimos muy distantes de este gobierno porque no tuvimos interlocutores. Sí, exalcalde, en esas conversaciones que usted tuvo con Schneider Pinilla, o que Schneider Pinilla tuvo con Edilberto Torres, con su secretario de planeación, ¿en algún momento le hablaron del contratista o le hablaron de platas que debían girarse a terceras personas? No, 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 y mucho menos lo habría hablado porque él no habla más conmigo, él habla con el secretario, pero de la corrección. ¿Y a su secretario nunca le mencionaron sobre un contratista puntual o platas para terceras personas? No, él habló conmigo anoche un rato porque de verdad que a mí me cogió de sorpresa el tema. Y me dice alcalde y le mandé las correcciones hasta el 10 de enero, ¿sí ves? Es decir, aquí no hubo más interlocución con ellos. Ahora, nosotros con la unidad, a través de mi coordinadora de gestión de riesgos, veníamos en unas discusiones hace dos años por el tema del pago de los subsidios a las personas del Prado que se les cayó la casa, ¿cierto? Me dice la chica que yo la llamo anoche, oye, ven acá, me dice, no, es que él nunca nos llamó a nosotros para los subsidios, llamaba directamente a los líderes del barrio, es medio, incluso un día la chica en una reunión allá en el barrio, se comunica con él a través del, 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 de la persona que está en el, en el, damos un segundo, un momento que te dé. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que ellos jamás tuvieron comunicación con nosotros, solo nos pidieron arreglen el proyecto, corrían el proyecto y, punto, ellos nos piden eso a mí, arreglen y miren por favor ese proyecto y ya. De ahí para adelante yo no sé qué iban a hacer con el proyecto, cómo lo iban a ejecutar, con quién lo iban a ejecutar, porque eso no fue conversación, ni jamás me llamó para eso. Doctor Torres, ¿a usted le pidieron que declarara la emergencia en Carmen de Bolívar para ejecutar el, el contrato? No, no, mijo, no. Nosotros declaramos una emergencia, eh, una, una calamidad, se llama acá, en noviembre, sí, porque el invierno tumbó unos techos y había una represa que tenía un problema en Berruguita, Berruguita en el Carmen de Bolívar, un cabildo indígena. Las represas, debajo de las represas había unas casas que ellos necesitaban los sacos, máquinas para poder aguantar en el invierno de diciembre las represas. Nosotros decretamos la calamidad específica para eso. Es decir, si querían usar la calamidad de nosotros, para eso no podían, porque las calamidades se decretan y se dan unas especificidades, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, el plan de acción que llamamos nosotros. Sí. ¿Cierto? Entonces nuestra calamidad no tiene nada de eso, de que nosotros en ese momento no tenemos ni idea, ni nos interesaba, es decir, nosotros no teníamos interlocución con el gobierno nacional. Esos proyectos estaban allá, hay punto, y y de pronto el proyecto ese tenía mucho adelanto porque lo habíamos trabajado mucho en el gobierno anterior. Doctor Torres, ¿Sneider Pinilla le le alcanzó a decir cuánto iba a ser el monto de actualización del proyecto? No, no, porque al final, según me dice el secretario anoche, en el día de enero que él habla de que por favor, y este le dice no, nosotros no estamos en el gobierno, el secretario, toma el teléfono del secretario porque estaba pidiendo el nuevo presupuesto a que actualizaran el presupuesto. Pero conmigo no, porque conmigo pide son las correcciones. Pero cuando tú le haces la corrección a un a un a un proyecto que se corríen todas las cosas, hay veces que se corríe presupuesto. No sé porque el secretario de infraestructura, que fue el que estuvo trabajando con eso, que hizo las correcciones con los técnicos de la unidad, pues todas esas correcciones no conozco cuáles fueron, porque de verdad que a mí ya yo estaba de salida, nosotros estamos trabajando en una revista que yo estaba haciendo, teníamos cincuenta mil cosas. Y tú sabes también, pues que ya uno cuando está de salida, a mí me interesó corregir, porque tú sabes que yo soy ensalado. Yo quiero decirle a ustedes que yo nací en ensalado. Cuando me hablaron de ese proyecto, claro, lo vamos a corregir, claro, que lo ejecuten el que quiera, a nosotros no nos interesa. Pero nunca me preguntaron, lo vamos a ejecutar con fulano, lo vamos a ejecutar con usted, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asado. Con nosotros jamás hablaron eso. Por eso me extrañó verme ayer ahí, porque nosotros no, yo no tengo ni idea de nada de eso. Conmigo no hablaron ni me citaron ni nada. El exalcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres, con nosotros, exalcalde, una pregunta final solamente de ubicación. Usted llegó a la alcaldía de Carmen de Bolívar, ¿por qué partido? ¿Y qué congresistas lo apoyaron? No, cambio radical, nadie. Yo venía de trabajar 28 años en Ecopetrol, yo trabajé en Ecopetrol de refinería de Cartagena. Renuncié porque yo acá en el Carmen vivía en Cartagena, yo nací en el Salado. En el Carmen había mucho problema y di que no, entonces aspiré independiente. Pero al final, me iban a tumbar las firmas, terminé aspirando por Cambio Radical. Ocho en punto. Usted es muy independiente. Sí, termino muy independiente, fui alcalde del pueblo y bueno, y ahí empezamos a trabajar. Cambio Radical nace porque necesitaba un aval, porque si iban las firmas, pues, como era independiente, me las tumbaban, que no sé qué. Eso fue lo que me aconsejaron los asesores del momento y hicimos eso. Pero no porque yo perteneciera a Cambio Radical, ni nunca pertenecido. Señor Torres, muchas gracias. Claro, claro. A la orden. Cualquier cosa que necesiten, llámenme porque estoy dispuesto. Adicional, me pongo a la orden. Si la fiscalía necesita que yo amplíe alguna cosa, estoy a la orden para lo que sea. Presentar estos chats que conozco. Hablaré con mis funcionarios por si quieren hablar con ellos. Yo ahora los contacto, si necesitan hablar con ellos, yo les mando el teléfono, me llaman lo que necesiten. Pero ese proyecto, como le digo, tenía dos años tan long. Imagínese usted. Muchas gracias, alcalde Torres, el exalcalde de Carmen de Bolívar. En segundos vamos a Venezuela.